Y hola que tal parceros, espero, espero lo estén pasando super bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como rutear un A52 Este método también puede funcionar para un A72 Así que voy a unir los tutoriales para hacer dos videos en uno Y así mucha más gente pues pueda rutear su teléfono Les recuerdo que si estás buscando root para un Samsung en específico Un A24 o A23 Por aquí en pantalla van a estar viendo la imagen del video que tengo de como rutear con TWRP Un Samsung y también hice un video de como rutear sin TWRP Tan solo con Magix van a poder rutear sus teléfonos Los enlaces de estos videos estarán aquí abajo en la descripción Pero como les decía nos vamos a enfocar en un A52 y en un A72 para este video En este caso los pasos son exactamente los mismos para los dos teléfonos Lo único que cambian son los archivos que vamos a ir viendo más adelante Entonces ya para empezar el video rápidamente vamos a irnos nosotros muchachos a ajustes del equipo Eso sí tenemos que estar conectados a una red Wi-Fi Vamos a irnos nosotros a donde dice actualización de software Y vamos a verificar que tengamos la última versión disponible En este caso tenemos que tener Android 13 Aquí como pueden ver está la versión que tengo Ya les enseño que versión de Android tengo Tengo el último parche de seguridad de diciembre Voy a darle para atrás, para atrás Vamos a darle acerca del teléfono Y como pueden ver ustedes aquí tenemos un A52 En este caso es el A525M Y en información de software vamos a verificar que tenemos la versión de Android 13 Y donde dice número de compilación Acá vamos a darle varias veces hasta que diga que ya somos desarrollador Si tenemos clave vamos a ponerla Que es el patrón de nuestro teléfono Lo ponemos y ahí ya dice que se activó Vamos a irnos nuevamente para atrás Vamos a dar donde dice opciones de desarrollador Y vamos a activar esta casilla De OEM Tenemos que poner nuevamente nuestro patrón O sea le hay que activar Y vamos a activar la depuración USB Aceptamos Aquellas personas que no les aparezca esto Vale el de OEM Hay muchos factores Listo ¿Qué les recomiendo yo? Yo les recomiendo formatear su teléfono O reinstalar un sistema operativo nuevamente Y verificar si les aparece esta casilla Listo Si no les aparece para activar Tienen que conectarse a internet Y si una vez conectado a internet La casilla se borra Directamente su teléfono No puede hacer este paso Ahí lo dejo de antemano Su teléfono no puede realizar estos procesos Ya que cuenta con una seguridad Ya sea por la compañía que se compró O algún solicitante del importador Para que bloqueen esta opción Pero para aquellos que les aparece Ya podríamos continuar ¿No? Aviso muchachos A partir de aquí El teléfono se va a formatear Guarden toda información que tengan Pues para que directamente No vayan a tener ningún problema Para este paso Lo que vamos a hacer Es desbloquear el Bobloar del equipo Por aquí en pantalla Estarán viendo un video más técnico De cómo desbloquear este equipo Pero yo lo enseñaré aquí mismo En este video rápidamente Para esto vamos a necesitar Un cable USB a tipo C O tipo C a tipo C El que corresponda a nuestro teléfono Y lo vamos a conectar Eso sí muchachos El cable USB Tiene que estar conectado O a una computadora O a un televisor Algo que haga transferencia de archivos ¿Vale? En este caso Hacerle un aviso Como pueden ver ustedes Aquí aparece Transferencia de archivos Si aparece esto Ya pueden continuar Lo que vamos a hacer es Vamos a apagar nuestro teléfono Volumen hacia abajo Y la tecla de Power Vamos a apagarlo Y si no Vamos a oprimirle Reiniciar Pero antes de eso Cuando el celular se apague Vamos a oprimir volumen hacia arriba Y volumen hacia abajo ¿Listo? Le podemos dar así O como les dije Lo apagan Desconectan Oprimen volumen hacia arriba Volumen hacia abajo Y conectan Yo en este caso Lo voy a hacer de la otra manera Como les dije En darle aquí En reiniciar ¿Vale? Y oprimimos Volumen hacia arriba Y volumen hacia abajo Cuando el teléfono se apague No oprimimos la tecla de encendido Mantenemos oprimido Y ya estamos aquí adentro ¿No? Ahora Dice que si queremos Desbloquear el teléfono Mantengamos oprimido Volumen hacia arriba Mantenemos oprimido Así de esta manera Nos soltamos Y el teléfono ya se reinicia Ahí Ahora nos dice Que si queremos desbloquearlo Demos una vez volumen hacia arriba Un solo clic Y el teléfono se va a apagar Como les dije muchachos Aquí el teléfono se va a formatear A ustedes les va a aparecer Este aviso Si ustedes quieren más adelante Quitar este aviso Lo que tienen que hacer Es reinstalar su sistema superficial Y hacer los pasos Exactamente como los hicimos Activar el desbloqueo M Entrar acá Entrar al modo De desbloquear El bobbler Y vuelven a darle que si Y el teléfono se va a bloquear Igualmente por aquí en pantalla Estarán viendo un video Que yo subí De como bloquear el bobbler Y quitar el aviso ¿No? Que es mucho más específico Para no hacer videos tan largos Que tal son los que Espera que el teléfono inicie Como les digo Se va a formatear Se va a morar más o menos De unos 5 a 10 minutos En encender Yo voy a dejarlo acá Y cuando el encienda Pues continuaremos ¿Vale muchachos? Una vez el teléfono Haya encendido Ya podemos desconectarlo Como pueden ver Se ha formateado Obviamente no les va a pedir Cuenta de Google Pues porque el teléfono Queda totalmente libre Queda liberado Así que vamos a omitir Todos estos pasos Eso sí Vuelvo y aviso Este método funciona Para Android 13 Yo estaré subiéndoles Un videíto también De para Como instalar Android 14 En estos teléfonos Que está bastante cool Me pareció muy bonito Esta nueva versión De One UI 6.0 Y aquí lo único que nos queda Saltar todo eso Y ya está Ahora nos queda Hacer un siguiente paso Muchachos Ahora muchachos Lo que nos queda El siguiente paso Es regresar otra vez A ajustes Es normal que el teléfono Esté un poquito lento Acá al principio Y vamos a conectarnos A una red Wi-Fi Ya conectada la red Wi-Fi Vamos a regresar nuevamente A la parte de abajo Donde dice actualizaciones Vale Siempre hay que comprobar Esto de actualizaciones Obviamente no va a salir Actualización Porque ya lo tenemos actualizado Pero esto nos va a hacer La conexión con el servidor Para que cuando nos metamos Aquí acerca del teléfono Información de software Y le damos en número de compilación Nos aparezca la casilla de OEM Ahí está Se activa en modo desarrollador Atrás Y vamos a irnos A opciones de desarrollador Y vamos a verificar Que la casilla OEM Este activada Listo Obviamente está en gris No podemos modificarla Por el bubbleader Importante tener depuración USB activado Si no No van a funcionar Los pasos Ahora Que es lo siguiente Vamos a pasar a la computadora A cargar A descargar unos archivos Para poder instalar En el teléfono Y bien muchachos Ya estando nosotros Aquí en lo que viene a ser La computadora Vamos a necesitar Varios archivos En este caso Para poder descargarlos Es de manera gratuita Estarán aquí abajo En la descripción De el video Van a tener dos enlaces Uno para A52 La versión 4G Uno para A52S Que es la versión 5G Y para la versión De A72 Entonces Como van a ser En pantalla Necesitamos también El Odin Los drivers de Samsung Que estos son los encargados De pues comunicar Nuestro computador Con el teléfono Para hacer la instalación Vamos a necesitar Del Magix Para hacer root Del TWRP Como les había hablado Y este archivito De BBmeta Disabled Que es muy importante Para la instalación A proceder A instalar Lo que van a ser Los drivers Clic derecho Ejecutar como administrador O doble clic Y lo vamos a ejecutar Vamos a dar siguiente Siguiente a todo Y al final Pues nos va a salir Que finalizar Y ahí ya que haría Completamente la instalada Yo ya lo tengo instalado Vamos a necesitar ahora Del Magix Vamos a descomprimirlo Extraer en O abrimos O abrimos El archivo Y lo arrastramos Y aquí ya tendríamos Lo que viene a ser El Odin Vamos a necesitar El Magix No lo vamos a descomprimir Tampoco descomprimir Ni tampoco descomprimir Ya con esto Muchachos Lo único que nos queda Es abrir el Odin Vamos a abrir aquí Lo que viene a ser La aplicación de Odin Doble clic Aceptamos Y ya estando Aquí adentro Lo que vamos a necesitar Es darle aquí En la canción Dice AP Vamos ahí A nuestro escritorio Que es donde tenemos Los archivos Y vamos a buscar El TWRP Que en este caso Es este El del A52 Si ustedes eligieron El de A52S Para 5G Tienen que seleccionarlo Si ustedes Para un A72 Pues lo hacen De esa siguiente manera Yo selecciono El de A52 Porque el teléfono Es A52 Seleccionamos Y abrimos Les recuerdo Que también Cuando lo van a descargar Tiene que tener Este final Que es IMG TAR Verificar que termine En TAR Y lo último Es donde dice User Data Vamos a meter El BB Meta Disable Este justamente Le damos un clic Y ya con esto Casi estaríamos listos Vamos a ver Dice Options Desactivamos El Autorreboot Listo Vamos aquí nuevamente Y ahora vamos a ir A lo que viene a ser A nuestro teléfono Aquí nuestro teléfono Vamos nosotros A apagarlo Vamos nosotros Muchachos A oprimir Volumen hacia abajo Y la tecla de Power Las dos al mismo tiempo Y vamos a entrar nuevamente A lo que viene a ser Al modo Downloading Que para esto Lo vamos a apagar Ustedes van a entrar Al modo Downloading Como ustedes sepan Yo igual les voy a enseñar Con nuestro cable USB Tipo C Ya conectado a la computadora Vamos a apremiar Volumen hacia abajo Y volumen hacia arriba Si no apremiar la tecla Encendido Solo volumen hacia arriba Y volumen hacia abajo Las dos Y conectamos el cable Que ya previamente Debe estar conectado A la computadora Le damos un Ahí Mantenemos oprimido Y aquí ya estamos listos Vamos a darle una sola vez Hacia arriba Un clic Hasta que ya estemos En modo Downloading Lo siguiente que vamos a hacer Muchachos Voy a dejar el celular Por aquí así Para que ustedes puedan verlo Como pueden comprobar Ustedes En nuestra computadora Ya nos detecta El teléfono En este caso Que aparece en esto El puerto Si yo lo desconecto Ustedes van a ver Que desaparece Pero aquí va a estar Si a usted les aparece Diferente con 7 Con 12 Otro número Totalmente diferente El mío Que es con 4 No se preocupen Eso es la entrada De su computadora Aquí muchachos Como les digo El teléfono Obviamente toca Volverlo a formatear Segundo Utilizar si es posible El cable original Del teléfono Si es de tipo C A tipo C Pues intenten buscar Un USB A tipo C Que sea de buena calidad Esto porque he visto Problemas con el cable Verificar que esto No se esté conectando Ni desconectando Que estés todo el tiempo Así quietecito Y ya teniendo eso en cuenta Ya podemos darle Donde dice Start Listo aquí está Desinstaló Y como pueden ver Ya dice Pass Ahora En nuestro teléfono Sin desconectarlo De la computadora Muchachos Vamos a oprimir Volumen hacia abajo Y la tecla de Power La de encendido Cuando el teléfono se apague Soltamos la tecla De volumen hacia arriba Mantenemos Power Y oprimimos volumen hacia arriba Vale Ahora vamos a ver La práctica Volumen hacia abajo Y la tecla de Power De apagar Ahí está Cuando el teléfono se apague Vamos a soltar Volumen hacia abajo Y oprimimos volumen hacia arriba Ahí está Se apagó Volumen hacia arriba Mantenemos tantito Nos soltamos Vale Aquí ya podemos soltar Aunque esperemos Unos segunditos Ya podemos soltar Nosotros Aquí está Me parece que Pues obviamente Cambiamos lo que va a ser El sistema Y ya estamos entrando Al TWRP Muchachos Siguiente paso Antes de hacer root Antes de hacer todo Necesitamos hacer Un formateo Del sistema Y traernos aquí A wipe Vamos a volver a formatear A ver si nos permite Ver la memoria interna Aquí estamos Está dando errores Vamos a volver a darle aquí En dice reboot Y en system Muchachos El teléfono Como se va a formatear Como se formateó Se va a demorar un poquito En encender Listo Bien muchachos Aquí ya el teléfono Ha encendido Vamos a comprobar Aquí encendió Podemos desconectarlo De momento Vamos a iniciarlo Normalmente Así muy importante Iniciarlo Y vale muchachos A partir de aquí Vamos nuevamente A ajustes Traemos a Información del teléfono Información de software Número de compilación Varias veces Ahí desarrollador Vamos para atrás Vamos a verificar Aquí nos tiene el desarrollador Que tengamos Lo que va a ser La depuración USB Vale Si ustedes se fijan La casilla OEM No aparece Para esto Vamos a conectarnos A una red wifi He conectado la red wifi Vamos a volver a verificar Si nos aparece No importa Si no se nos aparece Ya tenemos Lo que viene a ser El TWRP Aquí la tenemos La casilla OEM Ahora muchachos Simplemente vamos a conectar Nuevamente nuestro teléfono A la computadora Para pasar lo que va a ser La aplicación de Magix Ya para terminar Este proceso Vale Vamos a darle que En permitir Y ahora si Como pueden ver Nos aparece Aquí en nuestra computadora Nos aparece El almacenamiento interno Entramos Vamos a ponerla En la carpeta Dice download Y vamos a pasar El archivo Magix Así sin descomprimirlo Lo arrastramos Y ahí lo tenemos Ahora vamos a mirar En nuestro teléfono Si lo tenemos Aquí en archivos Vale Permitir ver archivos Descargas Y aquí tenemos Lo que viene a ser La aplicación de Magix Listo Nuevamente Vamos a conectarlo El teléfono Así Vamos nosotros A apagarlo Vamos a entrar En modo recovery Nuevamente Apagamos el teléfono Vale Lo apagamos Vamos a conectar Tantito esto Cuando ya se apague Vamos a apremir Volumen hacia arriba La tecla de encendido Y conectamos el celular Listo Los tres al mismo tiempo Lo enseño con el cable conectado Porque muchas veces No entra a modo recovery Y esperamos un par de segundos Y luego soltamos Vale Si a ustedes no les entra En modo recovery Es por lo de la USB Recuerden eso Vale Ya estando aquí En modo recovery Vamos a irnos nosotros A install Vamos a seleccionar Almacenamiento Si tenemos Una memoria cd Y metimos el archivo ahí Verificamos Pero como no tengo Aparece cero Aparece aquí Lo que viene a ser Almacenamiento Le doy un clic acá La carpeta download Image Y simplemente Lo voy a hacer a un lado Para hacer la instalación Vale muchachos Una vez terminado Este proceso Vamos nuevamente Nosotros a darle Aquí atrás Vamos a darle En donde dice reboot Y vamos a darle Donde dice system Y vamos a verificar Si el teléfono enciende Aquí normalmente El teléfono No se va a demorar Mucho en encender Y bien muchachos Una vez el equipo Ya haya encendido Tan solo nos queda Esperar un poquito A que se conecte a internet Y nos vamos a ir Aquí a aplicaciones Y si a ustedes No les aparece aquí Esta magix Así como lo ven acá Significa que deben Esperar un momento Vale Nos vamos a quedar Por acá Abrimos google chrome Navegamos un poquito Y estamos revisando Hasta que nos aparezca Esta insignia de acá Una vez aparecido Vamos a dar un clic En ella Y vamos a darle Que aceptar Listo Se va a empezar A descargar Lo que va a ser La aplicación Y se va a instalar Si a ustedes Por nada del mundo Les aparece Así esperen un momento Ni nada Yo aquí abajo Yo aquí abajo En la descripción También en mi página Les estaré dejando El enlace Para que descarguen Este archivo APK Que será Magix Manager APK O Magix APK Listo Ustedes descargan La última versión En este caso Ahorita es la 26.4 Puede que más adelante Sea 26.7 O algo así Pero lo único que nos queda Es ser pacientes Y ya luego Lo único que hacemos Es instalarla Aquí como pueden ver Ya se instaló Voy a darle un clic Para que se abra Y ya les vamos a comprobar A ustedes De que tenemos Pues lo que viene a ser Magix Aquí nos dice Que va a instalar Pues unas Adicionales Vamos a darle Que aceptar Vamos a darle Que instalación directa Instalar Aquí va a ser Como unos movimientos Unos flasheitos Para que quede todo correctamente Y le vamos a dar Aquí en dice reiniciar Listo Aquí ya el teléfono Se va a reiniciar Tan solo nos queda esperar Y bien muchachos Aquí nuevamente El teléfono ya inició Vamos a desbloquearlo Vamos a entrar nuevamente A lo que viene a ser El Magix A ver si nos pide Alguna otra instalación necesaria No creo que nos pida Nada en lo absoluto De hecho si aparece Una nueva versión Pues la van a instalar De momento aquí Ya nos aparece Habilitado lo que viene a ser El SuperSub Pero para esto Voy a comprobárselos Con una aplicación Para que ustedes mismos Puedan ver De que si funciona Vale muchachos Aquí ya tenemos La aplicación de RootCheck Con esto nos vamos A garantizar De que si nos funcionó Lo que viene a ser El root A ver aquí Iniciamos a todo Y vamos a darle Verificar root Y aquí como pueden ver Instantáneamente ya nos da Acceso root Y como pueden ver Ustedes Nuestro teléfono Ha sido rooteado Tenemos la versión De Android 13 Y pues ya Podemos hacer Lo que nosotros Queríamos hacer Con nuestro teléfono Bien muchachos Ha sido largo el trayecto Pero eso ha sido Todo por hoy Espero les haya funcionado Espero les haya quedado Bien pero que bien especificado Y que todos Lo hayan podido entender Así que no olviden Regalarme su poderoso like Y su poderosa suscripción Activar la campanita Porque vamos a estar Subiendo videos Para A52 En este caso La versión 4G Vamos a estar Instalándole la versión De Android 14 Que aún no ha salido Pero pues ahí Vamos a hacer Unas cositas También agradecerle A todos los nuevos Suscriptores Que han llegado al canal También a los nuevos Donadores del canal Mil pero que mil Gracias por esas donaciones Y por ese apoyo También por aquí Dos videitos En pantalla Que sé que les va a gustar Y les va a encantar Y como digo En todos mis videos No me quise morarlos Y hasta la próxima Chao 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 chao